Los vecinos exigen a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chincha el cierre definitivo del local Archis que funciona como discoteca los fines de semana. Ellos señalaron que este local genera una bulla terrible que perturba la tranquilidad pero las continuas grescas callejeras y hasta quitan la vida de los jóvenes. Bueno, en principio el agradecimiento, darme la oportunidad de poder llegar a la Provincial Chinchana y así mismo, carambas, darle las condolencias a esta familia muy humilde, la avenida Rosario, que personalmente considero que debe estar viviendo un momento muy trágico de muchas condolencias para ellos y todo el apoyo respectivo a todos los alcances que pueda tener con ellos. ¿Qué se puede hacer con este discoteca, doctor? Mire, yo quiero, antes de dar una opinión por relación a estos hechos que se han suscitado, muy lamentablemente a prácticamente toda la prensa y toda la opinión pública que se ha pronunciado por respecto a ello, quiero darle unos antecedentes por respecto a esta discoteca denominada por la misma población en su momento como un antro de la Provincial. Ustedes recuerdan que mi persona estuvo a cargo de una presidencia de una comisión, mi persona presidía para la redundancia y la integraba también los regidores, el señor Carranza, el señor Domingo Tazaico, si más no recuerdo, el doctor Ángel Pauca. Nosotros, como comisión y previo alcance que se nos dio y facultades que se nos dio el acuerdo del consejo, hubo un pronunciamiento del consejo, para poder tomar acciones competentes con relación a la situación que se encontraba esta discoteca. Es decir, saber si reunían los requisitos formales administrativamente para que puedan aperturar esta discoteca y estar al servicio de la población. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros intervinimos un operativo coordinado con la Policía Nacional, Ministerio Público, lo que corresponde a previsión del delito, Gobernación en su momento, Serenago, y todos aquellos que estábamos involucrados a efecto de saber formalmente la situación de esta discoteca, ahora, una vez más me pronuncio clandestina. ¿Por qué le digo yo clandestina? Porque luego de ello, y saben ustedes que nosotros nos quedamos hasta ahora, a altas horas de la noche, ¿no? En la cual el Ministerio Público presidenció en sí, tú mismo, de que habían menores de edad. Y esos menores de edad, recuerden ustedes, fueron trasladados a la comisaría para posteriormente se han entregado a sus padres. Lo que ya nosotros perdemos contacto es la investigación que realiza el Ministerio Público propias de sus competencias y de sus facultades, que nosotros como autoridad local no nos incluimos ni tomamos injerencia de ellos. No sabemos el resultado, si hubo una sanción o no, con relación a ese hecho de permitir entradas de menor edad y expendio de licor, no sabemos cuál ha sido la sanción. Eso tendrían que ustedes, como periodistas, pronunciarse o ir a buscar el Ministerio Público a previsión del delito y saber cómo quedó ese tema. La responsabilidad de cerrar este local, ¿de quién depende, doctor? Perfecto. La responsabilidad directa de cerrar este local es de la Municipalidad Provisal de Chincha. Eso es lógico y claro. Aquí no hoy, como autoridad, como región, no lo voy a negar. Pero, de una vez, para terminar los antecedentes. Luego de ello, de esa intervención que se realizó, se hizo un informe, mi persona, a través de la comisión, hizo un informe final. Ese informe final fue trasladado al Pleno del Consejo, al señor alcalde y a la población chinchana y a los distintos medios de prensa. Ahora, ¿qué se consignó en el informe? Los antecedentes, los considerandos, conclusión y recomendaciones. La conclusión fue, como todo el mundo lo sabe, que esta es una discoteca que no tiene licencia. Se encontró menores de edad y debe ser sancionado a través de una vía penal. Ahora, en las recomendaciones y todo previo recaudo de documentación administrativa, nosotros recomendamos el cierre y la conclusura definitiva de esta discoteca porque no tenía autorización municipal para poder atender a la población chinchana o prestar servicios de discoteca cuando era solamente un disfraz porque eso tiene licencia solamente para el pendio de peluches y todas estas cosas que tienen que ver totalmente aparte al desarrollo de una actividad con un giro como discoteca. Entonces, esas recomendaciones, ninguna de ellas que sea claro aquí y hay que ser bastante responsables, objetivos ustedes como medio de prensa, que se le pidió al señor alcalde que a través de su persona y del gerente municipal los funcionarios encargados, ya sea oficina de rentas y oficina de coactivo tienen que intervenir de inmediato con el cierre definitivo. ¿Cómo consta esto? A personarse in situ, poner los papelógrafos correspondientes y no permitir que se vuelva a aperturar este local. Y si es necesario, como se observa en la capital y en distintas provincias de nuestro país, hacerle que encierre mediante un equipo de soldadura, si es posible. Cosa que no se ha hecho hasta la fecha. Estamos hablando del año pasado, del 2011. Estamos en el 2012, septiembre, casi culminar el año y esta discoteca sigue siendo un dolor de cabeza para la población y para nosotros mismos. ¿Por culpa y responsabilidad de quién? De los funcionarios, se los digo yo. Porque a mí me causa indignación que hay medios de prensa, yo he observado el día de ayer, he sido víctima de agravios por distintos medios de prensa, lo cual yo rechazo algunas afirmaciones por malos periodistas que no investigan y no saben siquiera, no se toman la molestia de repente de recabar informaciones exactas y mal informan a la población y lo hacen ver a uno como el cuco, como que uno es el responsable, un poco más y van a argumentar que yo era el que he disparado. Entonces yo de verdad rechazo y de verdad cuestiono la mala actitud de algunos medios de prensa. Bueno, el irresponsable. Pero yo quiero terminar argumentando algo. Yo invoco a ustedes también y pido a ustedes, exhorto a ustedes como medios de prensa de que hagan una investigación y vayan a la misma fuente que son los responsables directos. ¿Quiénes son los responsables directos? Son los funcionarios, el gerente municipal, rentas y coactivos. Yo quisiera que ustedes vayan, yo los invito a la municipalidad, ellos están en sus áreas correspondientes y dígales por qué motivo no accionan, por qué motivo siguen permitiendo que estas discotecas y otros bares, porque hoy día ha sido el Arches, mañana puede ser en Kefren, Dios no quiera, o en otro lugar, entonces nosotros vamos a esperar más fuertes. Yo creo que es una ordenanza que hay que cumplir. ¿Y quiénes la cumplen? Los funcionarios. Así que yo invoco y pido a ustedes que también intervengan en este caso, para que conciuden a nosotros los regidores, el alcalde, y que no digan que se orinan o se vincionan delante de nosotros, porque no es así.